Todos me dicen en negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen en negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, de mi chiorona, chiorona de ayer y hoy Ay, de mi chiorona, chiorona de ayer y hoy Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra son Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra son Música 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 Y aunque me cueste la vida llorona No dejaré de quererte Y aunque me cueste la vida llorona No dejaré de quererte Ayer Música 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 Música